Cuidado si fuman cigarrillos electrónicos, su uso podría reducir o encoger los testículos, causando también la disminución en picada de los espermatozoides y esto de acuerdo a un nuevo estudio. Así es, es que, Sacha, los investigadores usaron ratas para realizar el análisis y los expusieron a los cigarrillos electrónicos, donde encontraron biomarcadores de estrés en la sangre y los genitales. Pero para que nos explique mejor, nos hable de este tema, vamos a enlazarnos con el urológo Óscar Martín. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Sacha y Michelle, y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Doctor, de acuerdo con el estudio, en resumen, el uso de estos cigarrillos electrónicos podría también causar infertilidad. Sí, ya habíamos visto esto con el cigarrillo y el vaping o el vapeo realmente viene siendo lo mismo. Ya sabemos que todas estas sustancias que generan dentro del humo hay cualquier cantidad de toxicidad y lo que hace en principio es alterar la movilidad del espermatozoide. Ahora, la cuestión siguiente a esto es que el flujo vascular, o sea, las venas y las arterias, a raíz del humo, empiezan a colapsarse, a disminuirse, cosa que evita el desarrollo adecuado de estos espermatozoides y el testículo, por ende, también puede disminuir de tamaño, afectando también la parte hormonal. Y lo mismo pasa con la erección en los hombres. Wow, doctor, y nos gustaría saber si el impacto es mayor con los cigarrillos tradicionales o con los electrónicos. Una excelente pregunta, Michelle, porque hemos tratado de evadir este tema a nivel de mercadeo de las compañías enormes, pensando, digamos, de manera inocente que las personas que fuman el vaping es menos riesgoso que el cigarrillo convencional. Por lo menos a nivel pulmonar, ya sabemos que es aparentemente entre dos a cinco veces más peligroso para el daño pulmonar, los que vapean, que los que fuman cigarrillo convencional. O sea, que parece ser que esta misma proporción se puede estar expresando en cuanto a la infertilidad, en la disfunción eréctil y en el daño testicular y en otros órganos. O sea, que podría ser peor el vaping. De por sí que cualquiera de los dos es malo, pero el vaping puede ser peor. Ahí lo tiene mejor explicado. No se puede, doctor Martín. Muchísimas gracias por esta entrevista. No fumar. Ese es el mensaje. Usted es muy amable. Feliz día.